Música Como quisiera volver a ser ese niño de antes Educación física en nuestra aula mediática hoy es viernes y lo estamos esperando en el Zoom al profe porque con este viento sonda y esta suspensión de actividades nosotros todavía estamos en turno mañana así que ya nos vamos a ir pero está el profe, viene llegando el profe a ver Ahí está, ahí está el profe, hola profe, ¿cómo vamos? Hola Ale, miren, no es que no me he peinado, es que me sorprendió Si lo veo, yo estoy igual profe, yo estoy igual con toda mi melena al viento con todos mis rulos y no sé qué es esta cabeza Yo me he dejado el pelo largo porque me quiero parecer a los de fama Claro, usted quiere estar como los chicos que bailaban en los teatros O como el principal actor de fama, profesor Sí, sí ¿Cómo estamos? Como siempre un gusto esperando ansiosamente el día viernes que ya nos relajamos y estamos en clase de educación física Bueno, pero ya el universo compiló a favor nuestro porque no tenía luz, no tenía energía Hace cuatro o cinco minutos que volvió la energía Ah, entonces no nos podíamos comunicar, profe Y no se iba a poder comunicar por el fijo y tampoco por el móvil porque me había quedado sin batería segundos antes Bueno, lo importante es que estamos Profe, un día como hoy con este emergente de sonda ¿Qué hacemos con las clases de educación física o con la actividad? Todas las actividades físicas en lugares cerrados Mucha hidratación, no exponerse al viento Pero tener mucho cuidado porque por ahí el que esté muy fanático de salir y hacer actividad física Sí Cuidado con las ramas, cuidado con los cables Este es un todo un tema Y particularmente a todos aquellos que tengan algún problema cardiovascular Sí Este, los que tengan problemas de presión Algunos, este, el viento sonda no les sube la presión Los normalizan un poco Depende de cada organismo Pero de todos modos hay que tener mucho cuidado Así que hay que atender a eso en activa física Profesor, y un día como hoy quienes se tienen la rutina Este buen hábito de salir a caminar al parque Mucha precaución La recomendación de evitar, tratar de no hacerlo ¿Usted me dice? Sí, evitarlo ahora en este momento que estamos Bueno, ya pasó el pico del viento sonda Pero, este, pero en la tardecita después de las 4 o 5 Parezco Poblete ya Sí, pero va a llegar el sur, profe Te estoy quitando trabajo a Poblete Este, ya va a estar el viento sur y ahí ya podemos Pero también hay que tener cuidado con las ramas y con los cables Depende de la velocidad del viento Por supuesto, hay que tener mucho cuidado Acá, este, yo vivo en Chisma y se ha cortado la luz Y no sé dónde habrá sido la falla, pero hasta un buen rato Ah, mire usted Y, sí, y bastante, sí hay que tener mucho cuidado Para la salud y la integridad física con los árboles Con los automóviles Porque yo iba llegando a mi casa a las 12 Que le llamé a los chicos, a Murciano y a Christopher Y les digo, no se ve nada en la calle Benavides No se ve nada Y eso que ya han terminado las obras, todo Exacto Era mucha tierra y no se ve nada para adelante Este, y ni para atrás Y que justo fue la salida, profesor, del turno mañana en este caso Y por ese motivo ya se suspendieron Bueno, 11 de la mañana aproximadamente ya teníamos el comunicado De la suspensión de las actividades Sí, muy oportuno El resto del día, todos los turnos y gestiones Sí, menos mal que tenemos ahora a Cecilia Que es muy criteriosa Porque no me dio nada Dijo, chao, se acabó porque está fuerte el viento Aparte, hay libertad absoluta en este caso de los papás La mamá, el papá Para decidir si envía o no su hijo o su hija a la institución Generalmente no se considera en asistencia un día como hoy Tampoco se puede adelantar mucho, profe Exactamente, no Pero de todo modo, es que es el sentido común Si la ministra, por suerte, criteriosa ya lo suspendió Pero si no lo suspende Vos tenés que evitar que tu hijo se exponga Porque luego va a venir el viento sur Y el viento sur también llega fuerte al principio Y cae una rama en un colectivo En el auto, en la calle En la calle, un cable, sí, sí, sí Son muchos riesgos Sí, sí, muchos riesgos En Mendoza suspenden automáticamente Todas las actividades cuando hay viento sur Porque además a ellos les llega toda la tierra del desierto Eso que hay entre Mediagua y San Carlos Ya lo creo, profesor Entonces, ¿qué consejo le podemos dar? Ya hemos hablado para los más peques Para quienes van a la escuela Y por supuesto ya se suspendió Así que ese tema es solucionado Sí Los adultos mayores La gente mayor que va al gimnasio O que decide caminar ¿Qué plan B le podemos dar para que no salga Y no tenga tanto riesgo de estas Por la inclemencia del tiempo? Bueno, puede hacer algunas actividades en el piso Como las que habíamos manifestado alguna vez En casa, dice usted En casa A partir de una plancha La plancha es como en la posición de extensiones de brazo Sí Arriba Sí Y ahí haces varios ejercicios que se llaman core O sea, trabajas todo lo que es tu tronco Y por ejemplo, a partir de la plancha ¿De pie, profesor? ¿Parado de pie? ¿Parado de pie o acostado? No, acostado boca abajo Ah, ah, ah El cúbito ventral Bien, bueno Por ejemplo, a partir de la plancha up lo nombra así, Superman, estar en esa posición, te arrodillás, extendés un brazo y extendés la pierna opuesta, que es como la posición de Superman volando en el aire. Por supuesto eso se alterna, se trabaja derecha, izquierda. Con mucho cuidado. Pero con diez segunditos dentro de un ambiente cerrado y con mucho cuidado, realmente lo podés hacer y hay algunos grandes que no van a poder soportar tanto tiempo, tantos segundos, la plancha. Y bueno, trabajen boca arriba, boca abajo apoyando todo el tronco, sea de cúbito o ventral, ventral, bien apoyado, brazos extendidos, piernas extendidas, levanto un brazo y levanto la pierna opuesta. Y eso es un trabajo espinal muy bueno, que además trabaja trapecio. Bueno, trapecio es muy importante para los cervicales y demás, así que bueno, estoy redundando. Exacto. Hablamos de trapecio y hablamos de músculos, profesor. Hablamos de músculos, exactamente. Y también arrodillado, volvemos al Superman, que es muy simple. Sí. Arrodillado también, llevar las rodillas al pecho, pero un poquito más ágil, un poquito más ágil que lo que hicimos antes. Y luego la famosa sentadilla en espacio, todo no más de diez segundos, sobre todo para los adultos. Exacto. Y despacito, con tranquilidad, porque implica movimientos de muchas articulaciones y de muchos músculos, tal cual usted lo está diciendo. Y siempre recordando, si yo me quedo en mi casa, en la actividad física, no olvidarme de las dos cinturas. Todos los movimientos que salen de las dos cinturas son los que yo tengo que realizar para poder mantenerme mejor. La audiencia se renueva, profesor. ¿Cuáles son las dos cinturas? La cintura escapular, que conforman el húmero escápula, toda la parte superior, perdón, sí. Y la cintura pélvica, que es la pelvis, y el fémur, el hueso más largo del cuerpo. De la pierna, claro. Y están todos unidos con una cierta cantidad de músculos, y nervios y tendones, que permiten la irrigación de esas zonas, y además mantener la salud, que es lo que un poco íbamos a tocar también en el tema del día, también la actividad física como terapéutica. Sí, sí. Profesor, y estamos hablando de movimientos de la primera cintura, tal cual usted lo explicó. Los movimientos de la cintura escapular, tenemos, todo lo que involucre el movimiento del hombro, que son circunducciones hacia adelante, hacia atrás, elevaciones con algún pesito, si tenemos una botellita, Pesas, claro, una botellita con arena puede ser. ¿Cómo? Una botellita con arena puede ser. Exacto, sí. Y si no, yo generalmente aconsejo el agua para que no les vaya a caer por ahí accidentalmente arena en el ojo. Está bien, puede ser. Una botella bien cerrada, y bueno, y vos vas calculando, porque el peso más o menos, por supuesto, con arena va a ser un poquito más. Pero... ¿Qué es lo recomendable para empezar? ¿Cómo, Ale? ¿Qué es recomendable para empezar? ¿Cada botellita, un kilo? Por ejemplo, si le ponemos arena o un litro, de un litro. Si nunca lo hemos hecho, una botellita de medio litro. Medio litro, ahí está. Comenzamos con una botellita de medio litro. Ahí comenzamos con eso, y yo solo voy a notar que cambia. Entonces, ¿qué movimiento voy a hacer? Sí. Brazos extendidos al costado, circunducciones hacia adelante, circunducciones hacia atrás. Bien. Bajamos y ponemos la botellita, las manos al lado de la cadera. Sí. Y elevo. Bien. Flexionando un poquito el codo, y eso se llama ángeles, ¿sí? Hacer como cuando haces ángeles en la arena, en la nieve. No sé si todos habrán tenido la oportunidad de descostarse en la nieve y mover los brazos. Bueno, es elevar el brazo con el codo un poco flexionado, porque si no, no trabaja el hombro, trabaja el brazo y no trabaja el deltoide. Bien. Que es el que queremos fortalecer, y todos los músculos que involucran la cintura escapular. Y elevar el brazo a la altura de la axila, profesor. A la altura del hombro, exacto, que quede una sola línea. Bien. Clavícula, hombro, brazo. Perfecto. Lo estoy haciendo acá. Lo estoy haciendo acá. Usted lo está en el caso, yo lo estoy haciendo en el aula. Y lo invítenlo a la operadora y que se ponga a hacer un poco. También, también. Bien, y el ejercicio del que me importa, levantar los hombros hacia arriba, cerca de las orejitas. Claro, que me importa, sosteniendo las botellitas, está sobrecargando. Bien. Luego, pones las botellitas a la altura de las orejas, de los dos lados, con las manos hacia adelante. O sea, las palmas de las manos hacia adelante. Bien. Levanto los brazos con las botellitas, sobre la cabeza, vuelvo a bajar. Perfecto. Levanto, ese se llama press, press de hombros. Bien. Y lo podés hacer en tu casa perfectamente. Un día como otro, tranquilo. Estás viendo la novela preferida, el programa preferido, press de banca. Exacto. Y a medida que pasa el tiempo, vas notando que no sentís absolutamente nada. Entonces, descargas otro peso al hombro. Ay, sí. Profesor, y con respecto a la respiración, ¿respiraciones tranquilas, sencillas, inhalo y exhalo por nariz? Sí, normales y tranquilas. Pero respirando rítmicamente. ¿Siempre por nariz? Siempre por nariz, exhalo por boca. Ah, bien. Siempre manteniendo ese ritmo de respiración. Hay algunos que les resulta más incómodo, pero lo hace distinto. Cuando yo troto, por ejemplo, yo respiro nariz y boca y tengo un doble ritmo de respiración. Hay otros que les resulta más como trotar de otra manera y respirar de otra manera. Y bueno, pero ahora no estamos trotando, sino que estamos en la casa trabajando porque está feo el viento. Exacto. Respiremos rítmicamente, comúnmente. No nos vamos a llegar a agitar demasiado porque no es tan duro el ejercicio. Siempre alrededor de los 10, entre 10 y 20 segundos. No pasarse de eso y si ya hemos hecho algunos días esto y hacemos 20 segundos, 10 segundos de pausa, 20 segundos, 10 segundos de pausa y lo repetimos tres veces. Bien, tiene su tiempo, tiene su proceso, tiene una continuidad como todas las cosas de la vida. No de repente de golpe todo porque luego nos va a doler. No, todo es progresivo. Uy, tiene que estar planificado y para no equivocarme, si yo no tengo el asesoramiento de un profe, escribo esta semana cuántos hice de tal cosa. A la semana siguiente tengo que hacer un poquito más. Claro. Y a la tercera semana un poquito más. Y en la cuarta semana vuelvo al principio. Ah, bien. A la primera semana. Ah, ¿sí? Sí, eso se llama, ahí logramos la supercompensación y el organismo crece, pega un salto de calidad. Qué bonito que está, qué bueno que se me imagino y es un proceso significativo. Espero que nuestra audiencia, los oyentes lo estén escuchando, lo vayan poniendo en práctica. Por supuesto, es algo muy personal. Pueden consultar al doctor, por supuesto, si tienen algunos problemas. Por supuesto, claro, pero como estamos hablando de ejercicios muy livianos, no van a tener inconvenientes. Tranquilitos, con los tiempos necesarios. Como vimos que la marcha, que lo hablamos alguna vez. Caminar, normal. Caminar, la semana que viene, más rápido. Y la otra semana caminar con pasos más largos. Si son más largos los pasos, hay más gasto energético. Claro. Y no hay tanto riesgo cardíaco. Hoy no, hoy no vamos a caminar. Hoy no, profesor, porque es un día no recomendado para salir, nos quedemos en casa. Bueno, si no queremos hacer nada, tranquilitos en casa. Y con respecto al agua también, ingiriendo agua, ¿eh? Sí, siempre, siempre ingiriendo agua. Inclusive, lo hablábamos la semana pasada del invierno. Cuando haces actividad física, tenés que consumir más agua todavía. ¿Por qué? Porque necesitas combustión para que levantes la temperatura de tu cuerpo. Por supuesto, tal cual lo explicó. Profe, ya tengo la mochila lista. Don Ismael nos tocó dos veces el timbre, 13 y 42 minutos. Me encantó la clase de hoy. Muy contextualizada, muy acorde al día, a nuestra provincia y a tomar las precauciones del caso. Hay que tomar las precauciones y no descuidarse. Eso sí. No tener miedo, pero sí tener cuidado. Claro, eso sí. Profe, como siempre, un gusto conversar con usted. Me encantan las clases de los días viernes. Y nos reencontramos, Dios mediante, el próximo viernes, antes del inicio del receso invernal, profesor. Claro, antes de mi viaje. Por supuesto, profe. Sí, sí, nos vamos a juntar. Bueno, espero que la gente no me diga nada en la calle, lo que tengo todos los pelos parados llenos de hojas. Pongase una gorrita por las dudas, profe. Camúflese. Hasta luego. Chao, adiós. Ya lo hagamos con el profesor Daniel Cersósimo, es nuestro profe de educación física que todos los viernes nos da clase, nos orienta, nos explica.